¡Ahhh! ¡Regalo, regalo, regalo! ¡Increíble! ¡Qué interesante! ¿Qué será? ¡Tarán! ¡Mamá! ¡Casi muero del susto! Quise darte una sorpresa por tu cumpleaños. Pero mi cumpleaños fue ayer. Bueno, pues como ayer no te felicité, decidí que hoy te sorprendería. ¿Dinero? ¡Oh, guau! Sí, sí, es para ti. Así que puedes comprarte todo lo que tú quieras. ¡Hurra! ¡Gracias, mamita! ¡Billetes! ¡Venga con papá! ¡Dinero, dinero! ¡Ey! ¡Deja ahí! ¡Ay, mamá! ¿Ya viste cómo me pateó? Oye, ¿y tú por qué estás recogiendo ese dinero? ¡No es para ti! Pero mamá, yo también quiero dinero. ¡Ay, ya me voy! Voy a comprarme cosméticos con esto. ¡Soy tu hermano! ¡Compártelo conmigo! ¡Ey! ¡Es mío! ¡Dame! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me duele! ¡Mamá, ayuda! Eva, ¿por qué estás gritando? ¡Ay! Este sac me pisó con sus patotas y me quitó el dinero que me diste. ¿Es verdad lo que dice? ¿Dónde está tu educación? ¡Quiero que te disculpes de inmediato con tu hermana! ¡Pero si yo no le he hecho nada! ¡Estás siendo un hermano espantoso! ¡Qué vergüenza! ¡Devuelve dinero! ¡Ay! ¡Ya no aguanto estas ganas de ir al baño! ¡Idiota! ¡Ay, ábreme! ¡Tengo muchas ganas de ir al baño! ¡Cállate la boca! ¡Me estás molestando! ¡Es que ya no me puedo aguantar! ¡Me da igual! ¡Me estoy maquillando! ¡Eres la peor hermana del mundo! ¡Ya ábreme! ¿Qué fue lo que dijiste? ¡Pero qué rayos te pasa! ¡Tienes una hermana horrorosa! ¿Yo? ¡Mamá! ¡Eva me empujó e hizo que me cayera! ¿Qué no puedes gritar más fuerte? ¡Estoy viendo mi telenovela! ¡Así que ya cierra la boca! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No quiero escuchar! ¡Ni una sola palabra más! ¡Estoy harto! ¡Esto es el colmo! ¡Ya estuvo! ¡Ya no quiero vivir en esta familia! ¡Yo me largo! ¡No lo aguanto ni un minuto más! ¡Por fin lo han conseguido! ¡Me voy a ir de esta casa! ¡Opa! ¿Qué estás haciendo? ¡Me voy de esta casa! ¡Oh! ¡Hasta qué! ¡Horra! ¡Haré una fiesta! ¡Tú, ¿por qué celebras? ¡Lárgate de aquí! ¿Quién dijo que podías comerte mi hamburguesa? ¡Pero si tú fuiste la que me la dio! ¡Sí, claro! ¡Ahora resulta que yo te la di! ¡Ya déjame solo que tengo que empacar mis cosas! ¡Oh! ¡Pues déjame que te ayude! ¡Oye! ¡Ya deja de saltar sobre mis cosas! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Creo que me pasé! ¡Así está mucho mejor! ¡Esas eran mis camisetas limpias! ¿Sí? No se notaba. Ahora tendrás que lavarlas. ¡Ahora sí me las vas a pagar! ¡Vete aquí! ¡Mira! ¡Así ya no te hace falta empacar tus cosas! ¡No sabes cuánto te odio! ¡Y a nuestra madre también! ¡Hurra! ¡Por fin ese tonto se va a salir! Voy a usar su cuarto y será mi nuevo armario. ¡Eva! ¡Pero qué horror! ¿Qué son estas manchas? Algo así amerita un cero. ¿Sab? ¿Cómo? ¿La maestra apesta? Será mejor que hable con su madre. Estos chicos son terribles. No pienso volver a esa casa nunca. ¡Me voy a quedar en casa de mi amigo! ¿Zack? Oh, vaya. No esperaba verte por aquí. Amigo, la cosa es que... ¿Puedo vivir contigo? Me salí de la casa. Ah, ¿vivir aquí? ¡Oh, hermano! ¡No sabes cuánto te lo agradezco! ¡Eres el mejor! ¡Muchas gracias! ¡Zack! ¡Espera! ¿Quién te dijo que pasaras? ¡Oh, guau! ¡Qué bonita casa tienes! ¿Y tus padres te la dieron para ti solo? ¡Guau! ¡Bien por ti! Zacky, ¿y si lo piensas mejor y vuelves a tu casa? ¡No puedo volver! ¡Mi madre me trata muy mal y Eva me hace bullying! ¡Esto es muy duro! ¿Y es tan grave como para irte de casa? ¡Es mucho peor que eso! ¡Nate! ¡Ya llegué! ¡Hola, cariño! ¡Oh, vaya! ¿Ya habías conseguido una novia y no me lo habías dicho? ¿Y quién es ese? Es un amigo mío. Quiere quedarse a vivir conmigo. ¿Ah, sí? ¡Entonces me voy! ¡Nos vemos! ¡No, Tina! ¡Espérate! ¡Se suponía que íbamos a celebrar nuestro aniversario nosotros solos! Bueno, pero solo llevamos saliendo un mes. ¡O sea que eso no es suficiente para ti! ¡Entonces no tendrás regalo! ¡Tranquilízate! Zack necesita ayuda. Su mamá no lo quiere y lo trata mal, así que hay que ayudarlo. ¡Está bien! ¡Pero te advierto que me debes una cita! ¡Nosotros hacemos un buen equipo! ¡Ay, no! Oye, ¿qué le pasa? Ella simplemente está de mal humor porque no ha comido nada. ¡Guau! ¡Esto está súper! ¡Me encanta esta novela! ¡Ay, creo que me hace falta ese ventilador de mano! ¿Tres? ¡Mamá, mamá! ¡Necesito que me ayudes! ¡Ajá, sí! ¡Mamá, ni siquiera me escuchas! ¡Uy! ¡Mamá, te estoy diciendo que necesito tu ayuda! ¡¿Pero qué hiciste?! ¡Ni siquiera me dejaste ver el número para pedir ese ventilador! ¡Mamá, ayúdame! ¿Qué vestido se me verá mejor? ¿Este? ¡Te da igual lo que decidas ponerte! ¡Esto es una tragedia! ¡Yo quería ese ventilador! ¡Mamá, te comportas como Zack! ¡Vete de aquí! ¿Ah, sí? ¡Pues entonces me pondré tu vestido! ¡Espera un segundo! ¡Se vería mejor ese de ahí! ¡Gracias, mamita! Escucha, la próxima vez que te atrevas a apagar la teletienda, no respondo por mis actos! ¡Hay que darnos prisa! ¡Compremos la comida y vamos a casa! Bueno, Tina, ¿por qué estás tan enojada? ¡Ah, que hay un motivo para alegrarse! ¡Tu amigo va a estar haciéndonos mal trío! ¡Ah, tú no te preocupes! ¡No voy a dejar que eso pase! ¡Está bien! ¡Hay que comprar las cosas para irnos! Bien, ¿qué tipo de jugo quieres? Tina, ¿por qué hay tantas cosas en el carrito? ¡Pero yo todavía no he puesto nada en el carrito! ¡Estas papas me encantan! ¡Son imprescindibles! Zack, ¿qué demonios haces? Yo, pues vine a la tienda a comprar cosas con ustedes. ¡Chocolate! ¡Bien, de acuerdo! Yo pago lo mío y tú pagas lo tuyo. ¿O sea que no lo vas a pagar tú? No. ¡Es que no tengo dinero! ¡Me salí de casa y no he comido nada! Está bien, ok. Te compraré todo lo que tú quieras, pero no llores. ¿Eres idiota? ¡Esto no puede ser! ¡Ni siquiera me compras a mí todo lo que quiero! ¡Tina, ya cálmate! ¿Qué no ves que Zack se la está pasando muy mal? ¡Sí! ¡Apiédense de mí! Tenemos que ayudar a mi amigo. ¡Vamos, por favor! ¡Siempre me convences! ¡Te quiero tanto! ¡Hey, chicos! ¿Y cuándo vamos a cocinar algo rico? ¡Cuándo te vayas! ¿Por qué está tan agresiva? Es por mi culpa, ¿verdad? Sí, no te preocupes. Su cita para la manicura se canceló y está enojadilla. ¡Oh! ¡Oh! ¡Miss Christy! Muy buen día, Eva. ¿A qué se debe el placer? Vine porque necesito hablar con tu madre ahora. ¡Uy! ¡Ah! ¡Mi mamá no está en casa! ¡Se fue al salón de belleza! ¡Eva! Ambas sabemos muy bien que tu madre está adentro, viendo sus novelas. Está en la cocina. ¡No! ¡Este color está espantoso! Pues tendré que ponerme otro. Buenas tardes. Vine porque tengo que hablarle de algo muy importante. ¿Y qué es tan importante? Bueno, es el rendimiento académico de sus hijos. Echa un vistazo, ¿sí? No me interesan las calificaciones de mis hijos. Tengo un problema aquí. No puedo elegir mi esmalte de uñas. Vaya, qué horror. ¿Este color le parece horrible? ¿Me recomendaría otro? Oiga, ¿podría por favor escucharme? ¿Y bien? ¿Qué fue lo que quería decirle? Parece que tu madre está muy ocupada. Uy, se me olvidó decirte algo. Zack se fue de la casa. ¿Quién demonios es Zack? Ay, me da igual. No quiero saber más sobre ese tal Zack. Yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Y por qué demonios te quedas ahí y alárgate a hacer algo? Vaya, ahora lo entiendo. Es por eso que los chicos tienen bajas notas. Pues tendré que investigar a fondo. Ah, hasta luego. ¿Para qué habrá venido? Ah, lo que pasa es que estaba haciendo una encuesta para la escuela. ¿Sigues aquí? ¡Ya lárgate! ¡Qué deliciosas palomitas! ¿Una PlayStation? ¿Voy a echarme un partido de fútbol? A ver... ¡Pásalo, pásalo! ¡No rayos! Zack, ¿qué estás haciendo? ¿Qué escándalo es ese? ¡Muye, cállate! ¡Me arruinas el juego! ¡Y tú no me dejas descansar! ¡Ya lo sabía! ¡Yo nunca te he importado! ¿Qué te hace pensar eso? ¿Por qué me estás gritando? ¡Como mi mamá me gritaba! ¡Ay, no me quieren en ningún lado! No, no es cierto. ¡Perdóname! De acuerdo, te perdono. Zack, ¿qué te pasa? ¿Acaso volví a hacer algo malo? Olvídalo, no es nada. ¿Y ahora por qué estás llorando? ¡He recordado que no tengo un lugar donde vivir! Pues te quedarás conmigo. No te preocupes. Ahora cierra los ojos y dime qué te gustaría hacer en este momento. ¡Cómo me gustaría vengarme de mi hermana! ¡Y mi madre que quiere más a mi hermana y a mí me odia! Creo que ya sé cómo puedes vengarte. Chicos, ¿están seguros de que este plan va a funcionar? ¡Por supuesto! ¿Y qué les hace pensar que a mi hermana le gusta a ese tal Dylan? ¡Le da like a todas sus fotos y siempre comenta lo guapo que está! Sí, definitivamente le gusta. Ahí va Dylan. Vamos, ve a hablar con él. ¡Me da miedo! ¡Ándale, pregúntale! ¡Hola, Dylan! Hola, ¿me querías conocer? Bueno, más o menos. ¿Y qué es lo que quieres? Bueno, lo que pasa es que... ¿Por qué no dice nada? Es como si se hubiera quedado en blanco. No lo sé. Vamos a ayudarle, si no, nunca nos libraremos de él. Escucha, Dylan. Nos gustaría que tú tuvieras una cita con Eva. ¿Qué? ¡Te pagaremos, claro! Queremos que la enamores y luego la dejes. ¿Me están ofreciendo dinero? ¿Y cuánto? ¿Y cuánto? Bueno, tengo unos 200 dólares en mi casa. Está bien, le entro. Mándame un mensaje con lo que tengo que hacer. ¡Chicos, gracias! ¡Son los mejores! ¿Y si tienes dinero? Sí, lo tengo, pero tengo que ir a mi casa por él. ¿Y por qué no una vez que estés ahí, te quedas y ya no vuelves a casa de Nate? ¡No! Hasta que me vengue de Eva y mi madre no cambie, ¡yo no pienso volver! ¡Ay, qué aburrido! Nadie publica fotos nuevas. No hay nada que chismear. ¿Ok? Será mejor que no me descubra porque tengo la oportunidad de hacerle una travesura a mi hermana. ¡Toma, toma esto, hermana tonta! Y menos mal sé dónde está. ¡Pero qué asco! Sí, sí, ajá. Te estaba llamando. Ajá, sí. Ay, ya me estoy cansando de estos niños. Hace mucho que no veo a Zach por aquí. No me importa dónde está. ¿Está todo en orden? ¡No! Mamá le dijo a alguien por teléfono que no le importaba dónde estuviera yo. ¡Auch! ¡Qué mala onda de tu mamá! Ay, tengo el dinero. Ah, Nate, ¿crees que podría quedarme contigo un poco más de tiempo? ¿No te molestaría? No, claro que no. ¡Cómo me alegro! ¡No puedo decirte cuánto lo agradezco en serio! Bueno, no es nada. Te vengarás de tu hermana y todo estará mejor. ¡No! ¡Esto no es posible! ¿Cómo ha podido ocurrir esto? ¡Ay, la paleta! ¿Por qué lloras? Mamá, mis cosméticos se cayeron y se rompió todo. Ya no empieces. Ese no es mi problema. Dame dinero para unos nuevos. Consíguete un empleo. ¡Alto! Pero el otro día te regalé dinero. ¡Cierto! Me alcancé esta en la mesita de noche. Uy, no está aquí. ¿Ya te lo gastaste todo? ¿Por qué será que no me sorprende? Mamita, ¿qué voy a hacer? ¡No puede ser! ¿Qué? ¿Ya sabes dónde dejaste el dinero? ¡No me importa el dinero! ¡Es Dylan! ¡Yujú! ¡Oye tú, cálmate ya! ¡Voy a tener una cita con él! ¡Yujú! Demonios, ¿por qué se tarda tanto Eva? Hola, guapo. ¿Me estabas esperando? Disculpa, creo que te confundiste. Espero a Eva. Pero, Dylan, ¿qué te pasa? ¿No me reconoces? Soy yo. ¿Eva? Oh, vaya. ¿Y por qué te vestiste así de raro? Es para gustarte más. Está chido. Me alegro de que vayamos a tener una cita. Llevo tanto tiempo esperándolo. Ya veo. Entramos al cine, entonces. ¿Contigo podría ir al fin del mundo? Vendémonos aquí. Genial. Solamente estamos tú y yo. ¿Y por qué no empieza de una vez la película? ¡Hola! Eva, no me avergüences. Uy, no te molestes que ya ponga la película. ¡Oh! Ya empezó. ¡Wow! ¡Shh! ¡Ándale, asimero! Eva, Eva, Eva. ¿Quieres palomitas? Mira, son de queso. Nunca las he probado. ¡Ah! ¡Mmm! ¡Qué rico! Eva, ¿qué sucede? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Esta escena es divertida! ¡Ja, ja, ja! Pero... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eva, voy a ir al baño. Voy contigo. ¡Eva, cálmate! Siéntate y ve la película. Definitivamente le gusto. ¡Ja, ja, ja! ¡Hazte para allá! Tina, ¿sigues enojada conmigo? ¡Me prometiste que se sacseiría! Pues ya se lo dije y está haciendo las maletas. Está a punto de irse. ¿En serio? ¡Bien hecho, mi amor! ¿Qué rayos fue eso? Creo que algo explotó. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Pero cómo pasó esto! ¡Pero qué es este desastre! ¡Chicos! ¡Lo siento! ¡Yo tan solo! ¡No! ¿Querías incendiar la casa? ¡No, no, no! Yo solo quería... Hacernos algo de pasta. Como me voy a quedar aquí... Pensé en encargarme de la cocina. ¿O sea que no estabas haciendo las maletas para irte? No. ¿Cómo te atreves? ¡Me metiste! No, simplemente no me entendiste. ¿Así que es culpa mía? ¡Es el calmo! Cariño, ¿cómo crees? ¡Esto no te lo voy a perdonar! ¡Me tengo que ir, ¿verdad? ¡Sí, nos estorbas! ¡Vete! Tina, entiéndeme. Me estás poniendo en apuros. Zack tiene problemas y no puedo dejarlo así. ¡Cómo detesto a ese imbécil! ¿Quién iba a pensar que estas uñas serían tan útiles? ¡Mi programa ya empezó! Mamá, mamá, estoy en shock. Silencio, estoy viendo mi serie. Mamá, ¿puedes ver tu tonta serie más tarde? ¡Quiero compartir una noticia contigo! No me importa. Pero, mamá, acabo de tener una cita con Dylan y creo que va a ser mi novio. ¡Oh, guau! ¿Es en serio? ¿Te alegras por mí? No te hablaba a ti. Es que en mi serie hay una chica que recibió una propuesta de matrimonio. Pero, mamá, ¿por qué ya no nos haces nada de caso? Ni siquiera te has dado cuenta de que Zack ya no está en la casa. Ajá, ajá. Tienes permiso. Yo solo quiero ver mi serie. Mamá, ya no me quieres nada. Ay, claro que te quiero. No sabes lo que dices, hija. ¿En serio? ¿Entonces vas a escuchar mi historia? ¡Ay, no! ¿Acaso han terminado? Ay, santo cielo. Oye, Eva, mejor vete. Ya no quiero escucharte más. ¿Qué está pasando contigo? Así no eras antes. Ok. Escucha. Como no tienes nada que hacer, te aburres mucho, ¿verdad? En ese caso, ven conmigo porque vas a trabajar. Gracias a la mejor mamá del mundo. ¡Eva! ¿Te encuentras bien? Creo que sí. ¿Por qué estás cargando todos estos... paquetes gigantescos? Mi mamá me castigó. La hice enojar. Bueno, pues tenemos que hacer algo porque esto es horrible. Sí, mi mamá ha perdido la cabeza. Primero ya no quería a mi hermano. Y ahora a mí. Yo te ayudaré. Vamos a resolverlo, ¿ok? Ajá. ¿Vas a deshacerte de la tele? Conseguiremos un modo. No me gusta ver que mis queridos alumnos sufran. Le ofreceré a Tina una cena romántica. Con esto me perdonará. ¡Vamos a cenar todo esto! ¡Súper! Probaré todo esto primero. ¡Se ve muy rico! ¡No piches lo mejor! Y entra, mi amor. Te he preparado. ¿Qué es? ¿Qué es? Nada. Mejor olvídame. ¿Por qué? ¡Zack! ¿Y quién te dijo que podías comer eso? No, y tan solo quería una probadita. Lo siento. Era para una cena romántica para Tina. Sí. Qué raro. Yo pensé que era una cena para todos. ¿Qué? ¿El tonto se comió todo? No todo. ¿Quieres un poco de tarta? Aún queda. ¡Me largo! ¡Nike! Llámame cuando tu superamigo se vaya. ¡Zack! Ay, no es para tanto. ¡Qué bueno que se fue! Ahora solo estamos nosotros dos. ¡Nate! ¿Qué te pasa? Ya, fuera de mi casa. Ya estuvo. Nate, pero si sabes que no tengo dónde vivir. ¿Qué voy a hacer ahora? No tengo más que tres dólares. Y no tengo dónde pasar la noche. Y ya tengo hambre otra vez. ¡Tienes! ¡Adelante! Tenemos una promoción. Segunda hamburguesa gratis. ¿Me das una hamburguesa? Se ve que están deliciosas. Serían seis dólares. ¿Cuánto? ¿Y por qué están tan caras? Este es un establecimiento de lujo Y si hace una pregunta más La hamburguesa te costará 7 dólares Vamos, por favor, dame el 90% de descuento Es que solo tengo 3 dólares El resto de mi dinero lo usé para vengarme de mi hermana ¿Y eso a mí qué? Aléjate del mostrador Solo ahuyentarás a mis clientes No lo entiendo, ¿por qué todo el mundo es tan malvado? Está bien, si realmente lo quieres, te voy a dar algo ¿En serio? Sí, mira, toma esto, una hoja de lechuga ¿Eso es todo? Y dime, ¿qué esperabas? Sin dinero es para lo único que te alcanza Oh, ok, me llegó dinero Hay que deshacerse de... ok ¡Dylan! Han pasado un par de horas y ya te extrañaba tanto ¿Tienes un abrigo nuevo? ¡Me lo compré para ti! Buenas tardes, ¿están listos para ordenar? Jovencita, bájese de la mesa, por favor Uy, perdóneme Sí, ya tomamos la orden Queremos el platillo de la casa Cariño, ¿quieres tomar algo? ¿Me llamaste cariño? Oh, Dios mío Creo que esto está funcionando Tomaré lo mismo que este joven tan apuesto Su pedido estará listo en 15 minutos Voy al baño un momento, ya vuelvo ¡Ay, qué romántico eres! ¿Algo más? Ah, no, no Ya viene mi futuro novio Y quizás él quería pedir algo Por cierto, ¿dónde está? Ya han pasado 20 minutos Vamos, contéstame ya ¿Está todo bien? Ah, sí, sí Lo siento, me surgió algo importante Adiós ¿Qué? ¿Cómo que se fue? ¿A dónde huyó? ¿Y quién va a pagar? ¿Puedo irme ya? Ah, disculpa ¿Qué hago en caso? Pero en caso de que el tipo no vuelva Y yo no tenga el dinero para pagar todo esto ¡Mamá, mamá! Necesito que me ayudes Ahora no Necesito pagar algo o estaré en problemas Soy tu cajero automático Te di dinero esta mañana Esa fue mi última gota de amabilidad Pero mamá, por favor Por favor, tengo problemas Yo también tenía dos problemas Tú y Zack Pero uno se fue por ahí ¿No quieres imitarlo? Te lo suplico Ayúdame Por favor Perdón, no puedo escuchar lo que dices ¿Qué voy a hacer? Dylan me ha dejado Mi madre me dejó ¿Dónde está Zack? Puede que sea un tonto Pero siempre he estado ahí para mí ¿Y ahora qué voy a hacer? Solo me quedan tres dólares Bueno, es suficiente Con eso podría salir de la ciudad Ayúdame, por favor Chico Apiédate de mí ¿Y en qué puedo ayudarla? Dame el dinero Lo siento Pero yo no tengo nada de dinero Pues al menos ayúdame a levantarme Lo siento Pero tengo que irme Allí va mi autobús Pero qué tonto ¿Qué no tiene dinero? Pues no lo va a tener Hora de ir a otro barrio A sentarme por ahí Puchi, qué asco Y todo es gracias a mi madre Que no me quiso dar dinero Mejor me hubiera ido de la casa Como mi hermano Eva, ¿por qué tardas tanto en limpiar? Estoy limpiando lo mejor que puedo Te queda mucho por limpiar Toma esto Después de eso, limpias el suelo No quiero ¿Y ahora qué hago? Me robaron todo el dinero que tenía Estoy cansado y con frío Voy a sentarme en el calorcito Eva, ¿y tú qué haces aquí? Zack, ¿eres tú? Hermano, me alegro de verte Dylan me ha dejado Primero me invitó a una cita Y luego se fue Ah, entonces ya sabes lo que se siente Además Mi madre se burlaba de mí todo el tiempo Y también ha estado ignorándome Y solamente le importa ver su serie ¿Ahora entiendes cómo me sentía yo? Sí Ahora lo entiendo Lo siento, hermano Te he echado tanto de menos Y ahora Ya no tengo ganas de regresar a casa Ni yo Pero ni siquiera tengo dinero para huir Yo creo que podemos juntar dinero Y huir a otra ciudad Sí Tienes razón Tenemos que huir Sí Pero después Tengo que terminar con esto Y limpiar el suelo Déjame ayudarte No te dejaré sola Zack, gracias Eres el mejor Rayo Se le cayó el teléfono Y se le salió la funda ¿Zack, qué es eso? ¿Dinero? ¡No puede ser! ¡Es verdad! Se me olvidó que tenía este dinero en la funda Mi dinero de la mesita de noche desapareció Yo no tuve nada que ver con eso Pues hay que pagar Y vámonos a casa por nuestras cosas Está bien ¡Yo me voy a ir a las maldivas! Mira, te lo dije o no ¡Yay! La fiesta me está esperando Y yo la espero a ella ¡Buenas tardes! Oh, pero ¿cómo le va, Miss Christy? ¿Y quién se supone que es este interesante sujeto? Soy el director de un orfanato ¡Ah! No sé por qué pensaba que era su esposo Aunque alguien como tú nunca podría estar casada Vamos a ponerle una demanda Ya relájate Mejor tómate un cóctel Hemos venido por sus hijos Firmen los documentos ¿Cómo? Yo no pienso firmarles nada No es como que los necesite Pero igual sería una pena Ya ves, a eso me refería Si no quiere a sus hijos Nos los llevaremos adelante, señora Christy ¡No! ¡No pueden llevárselos! ¡Yo los voy a demandar a ustedes! ¿Qué está pasando? Eva, Zack Los llevaremos a un orfanato ¿Qué? No queremos ir a ninguna parte Queremos irnos con nuestra madre Zack, pero es que allá van a estar mucho mejor No, aunque nuestra madre no sea perfecta Nosotros la queremos mucho ¿Ya lo ven? Nuestra familia es muy normal Pero esta loca no sabe qué hacer consigo misma Así que Lo mejor es que se vayan ¡Ahora! ¡Les dije que se larguen! ¡Rayos! Teníamos que tomar nuestras cosas e irnos Por favor, perdónenme Ya me di cuenta de que He sido una madre horrible Y no quiero que se vayan a un orfanato Ajá Ni siquiera te diste cuenta que me fui de la casa Me di cuenta de que tengo que dedicarles toda mi atención Mamá ¿Entonces ahora nos vas a querer por igual? Está bien Mamá ¿Nos haces un poco de sopa? ¡Claro que no! Genial ¿Por qué no van a limpiar sus cuartos? ¡Claro que no! Ay, Eva Una cosa más Por favor, perdóname Fui yo quien sobornó a Dylan para que te dejara Muy gracioso ¿De dónde sacaste el dinero? De tu mesita de noche ¿Qué? ¡Ven aquí! ¡Me las vas a pagar! ¡No! ¡Claro que no somos una familia normal! ¡Ya cálmense, lunáticos! Zack, ahora sí me las vas a pagar. ¡Toma esto! ¡Wow! Eres la chica de ensueño. Me atraen tanto las chicas fuertes. ¿Dylan? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Rompiste conmigo a petición de mi hermano! ¡Nuestra relación fue un error! Pero, Eva... ¡Basta! Mi hermano no tiene más dinero para pagarte. Lo siento. No es así. ¡Lárgate! No tengo tiempo para seguir hablando contigo. ¡Vamos, vamos! ¡Fuera de aquí! ¡No, Eva! ¡Concédeme aunque sea otra cita! ¡Me lo pensaré! ¡Al fin se enamoró de mí! ¡Que sufra un poquito! ¡Eva! ¡Verdón! ¡Lunática! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Deja de seguirme ya! ¡Ya déjame en paz! ¡Neal! Zack ya me está escribiendo que me extraña. ¿Que no habías terminado con él ya? ¡Qué rayos haces ahí, Melanie! ¿Y por qué gritas? ¡Cómo me molestas! ¿Por cuánto tiempo vas a seguirme? ¡Melanie, te odio! ¡Te detesto! ¡Tina! ¿Por qué estás tan enojada? ¡Hoy es nuestro día! ¿Y eso qué importa? ¡Zack! ¡Esta Melanie me persigue! ¡Ya no la aguanto más! ¡Y qué hay en esa caja tan fea! ¡Tina! ¡De hecho, hoy es nuestro aniversario de un año! ¿Acaso se te olvidó? ¡No! ¡Simplemente no me importa! ¿Qué demonios es eso? ¿De dónde salió todo esto? ¡Oh! ¡Envolturas! ¡Son mías! ¡Estuve comiendo dulces! ¿Cómo se te ocurre? ¡No puedes dejar basura por toda la casa! ¡Y mucho menos aquí! ¡A ver! ¡Come tu basura! ¡Cómetela! ¡Toma! ¡Tina! ¡Nunca tienes tiempo para mí! ¡Estoy harto! ¿Para qué vine a verte? ¡No te la vas a acabar! Hijita, ¿por qué esos gritos? ¿Dónde está esa mocosa? ¿Dónde está? Vamos, cálmate. ¡Se la viví arruinando la vida! ¡Ya dígale que deje de seguirme! Señor Chris, creo que le tengo miedo a su hija. No te preocupes, también me da miedo. ¡Váyanse! Estoy preparada para seguirla. Dylan, ¿estás ahí? ¡Hey, Dylan! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bú! ¿Tú quién eres? ¡Melanie, oye, soy yo! ¿Acaso no me reconociste? Dylan, ¿por qué me sacas esos sustos? Se supone que estamos vigilando a mi hermana. Y tú sales con estas tonterías. ¡Vamos! ¡No te enojes! ¡Ya pasó el susto! ¿Por qué me estás abrazando? ¿Por qué me estás abrazando? Fue un accidente. ¿Ya viste lo que tengo aquí? Un plan de vigilancia. ¡Guau! ¿Qué? ¡Chido! Voy. ¡Pero qué asqueroso! Mejor vete. Voy a seguir a mi hermana. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Ya, ya, 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 ya. ¿Qué no me escuchas? Ya no sé qué hacer. Ya no puedo más con mi hermana pequeña. ¡Mamá! 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 esto. ¡Antes de que se enfríe! ¡Hay salsa en el refrigerador! ¡Pero mamá! ¡Oh! ¡Comida! ¡Qué chido! ¡Hurra! ¡Está lloviendo espagueti! ¡Ya basta! ¡Eres anormal! ¡Qué gracioso, Tina! ¡Déjame tomarte una foto! ¡No! La voy a subir a mi Facebook a ver una sonrisita. ¡Mamá, basta! ¡Porque la mocosa siempre se está metiendo conmigo! ¡Porque no la regañas! ¡Me hace la vida imposible! ¡Mamá, no es cierto! Tina miente. Yo no la estoy siguiendo para nada. No te preocupes, Solecito. Yo regañaré a Tina. ¡Pero mamá! ¿Y ahora qué rayos he hecho? ¿Por qué Tina está enojada? No le hagas caso, cariño. ¿Que no la metieron en un orfanato? ¡Aquí no la necesitamos! Tina, estamos aquí para ayudarte. ¿Me van a ayudar a librarme de Melanie? ¡Horra! Sí. Cuando me llamaste, supe enseguida qué hay que hacer. Vamos a hacer un ritual. ¿Cómo que un ritual? Creía que íbamos a darle... ¡Ona! Esto es aún mejor. Esperemos que esto te ayude. ¡Fuchi! ¿Qué es eso que huele tan feo? No es nada. Levantará la maldición y tendrás una hermana normal. ¡Libera a Melanie de malas energías! ¡Toca el pandero! Y no dejes que Melanie le haga ningún mal. ¡Hom... ¡Sí! ¡Haz que tenga muchos pretendientes! ¡Hom... 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 ¡Chicas! ¿Ya por fin acabamos? ¡Oigan! ¡Apaguen ya esos inciensos! ¡Ese plan que se te ocurrió nos ha salido bastante bien! ¡Ya no había más opciones! ¡Uf! ¡Ok! Me aseguraré de seguir a esas chicas. Hablan de una especie de plan. ¿Y cuál era el plan? ¿Si te enteraste? ¡Dylan! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Yo creí que te habías ido a tu casa! Pues yo no quería dejarte solita. ¡Fuchi! ¿Por qué te apesta la boca? ¡Cállate! Mejor ayúdame a seguir a los amigos de mi hermana. Vaya, creo que debería de comprarle una pasta de dientes. ¡Y Zack se va a poner contento! También me lo agradecerá. ¡Sí! ¿Escuchaste? Parece que estaban diciendo algo sobre Zack. Hay que averiguar qué se traen. ¡Sí! ¡Ay! Oh, Melanie, lo siento. ¿Qué rayos hacen aquí, niñito? Eh, nosotros, este... Creo que están enamorados. Querían besarse, pero los interrumpimos. ¡No! No estamos enamorados. Nosotros estábamos buscando gusa... gusanos. ¡Ah, sí! Para biología. Y estamos escarbando con las manos. Son unos perdedores. No me gustaría tenerlos como mis hermanos. Todo esto es por tu culpa. Ahora no sabremos qué demonios tramaban con este Zack. ¡Oh! ¡Ya fue suficiente! ¡Ya estoy harta! ¡Esa mucosa no volverá a vivir aquí! ¡Oh! Hija, ¿qué estás haciendo? ¿Ah? ¿Acaso te vas a ir de viaje de semana? ¡No! ¡Me voy a deshacer de Melanie! ¡Estoy empacando sus cosas para el orfanato! ¡Oh! ¿Cómo que al orfanato? Esto es una locura. ¡Oh! Muy pequeña. ¿Y qué? ¡No puede vivir con nosotros! ¡Está desquiciada! ¡Que se vaya al orfanato! ¡Mamá! ¡Ay, Tina! ¡Si se va! ¡Por fin podré vivir tranquila! ¡Dina, ya cálmate! ¡O la que se irá al orfanato vas a ser tú! ¡Pero mamá! ¡Me está arruinando la vida! ¡Me siento tan mal! ¡Oh! Pues justo habíamos llamado al médico. ¡Pásale! Buenas tardes. ¿Dónde está nuestro paciente enfermo? ¡Ahí! ¡Ella está imaginando que su hermana la vigila a las 24 horas! Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Con permiso. A ver. ¡No te acerques a mí! ¡Te puedo morder! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Odio a todo el mundo! ¡Especialmente a mi hermana pequeña! ¡Ah! 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 ¡P-perdone! Pero su hija necesita de un psiquiatra. Y yo solo soy un médico de cabecera. Así que nos vemos. ¡Ya basta, Tina! ¡Melanie se va a quedar en esta casa! ¡Ah! ¡Pues muy bien! ¡Mis ataques no funcionaron! ¡Samelanie hizo que se me olvidara lo que iba a hacer! ¡Espero que esté jugando con sus Barbies y no me moleste! ¿Y qué andará haciendo ahora? Tengo que averiguar qué está pasando con Zack y qué traman sus amigos. ¿Otra vez me vigilas? ¡Ven aquí! ¡Vas a ver! ¡Eh! ¡No! ¡Suéltame! ¿Acaso lo que quieres es dinero? ¡Oh! ¡A lo mejor con eso me dejas en paz! ¡Yo solamente quería decirte que tus amigas son unas malvadas! ¡Ah, sí! ¡Y tú eres un angelito! Estaban hablando sobre un plan acerca de Zack. Yo misma las escuché. ¡Ah! ¿O sea que también espías a mis amigas? ¡Me las pagarás! Tranqui, tranqui. Prometo no vigilarlos más. Pero no me vayas a pegar. ¡Por favor! ¡Está bien! ¡Te creo! ¡Bueno! ¡Salté de mi cuarto! ¡Ah! Ya voy. Y aquí te dejo un corazón para recordarme. ¡Estás loca! ¿Lo cortaste de mi camiseta? Son los corazones de la amistad. ¡Eres imposible! ¡Pecaña idiota! ¡Vente! ¡Hijita, pero ¿por qué estás llorando? Este Dylan me regaló pasta de dientes y un cepillo. Pues creo que es un excelente regalo. Es algo útil. Pero es que me dijo que tenía mal aliento y que olía a huevo podrido. Pues voy a patearle el trasero a ese Dylan. ¡No! No podemos hacerle nada. Es solo un niño pequeño. Entonces, ¿de verdad huelo a huevo podrido? ¡Hijita, seguramente era una broma y solo se hace el chistoso contigo! ¡A ver, hija! ¡Respira sobre mí! ¡Pero qué horror! ¡Ay, no! No creo que sea tan malo. A ver a mí. ¿Y bien? ¿Cuándo fue la última vez que te cepillaste? ¡Pero mamá! Estamos bromeando con mamá solamente. No nos hagas caso, linda. O sea, que Dylan tenía razón. Será mejor que vaya a vigilar a mi hermana. Seguro que eso me hará sentir mejor. ¡Ay, Tina! ¿Por qué me pujaste? ¡Deja de seguirme! ¡Melanie! Otra vez tú. Y además te he traído otro regalo. ¡Gracias! Métete a la pasta de dientes, ¿sabes por dónde? ¿Qué? ¿Acaso no te agradó? Pues bueno, este regalo sí que te va a gustar. Mira esto. ¡No puede ser! Yo estaba seguro de que te gustaría. Toma, gracias. No lo entiendo. El regalo es súper. El tarro es impresionante. Pero si el tarro no era el regalo... Podré escuchar a través de la puerta y espiar a mi hermana. Incluso mejor. Lo sabía. Me preocupo por ella y a ella le da igual. Corre lejos, hámster. Ojalá que seas feliz. Todo el día en la cocina. Tengo que descansar. ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Auxilio! ¡Que alguien venga ya! ¿De qué rata hablas? No puede ser. ¡Allí está! ¡Sálvame! ¡Chris! ¡Mira! ¡Allí está! ¡Pero qué horror! ¿Cómo pudo entrar una rata en nuestra casa? ¡Atrapa a la rata, Chris, ahora! ¿Por qué te quedas ahí parado? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás arriba de la silla? ¡Una rata! ¡Oh, mira! ¿Están esponjosos? ¡Papá! ¡Esa no es una rata! ¡Es un pequeño hámster! ¿Y cómo llega un hámster a esta casa? ¡Tú lo trajiste, ¿no? ¡No! ¿Por qué piensas eso? Porque Melanie no haría tal cosa. ¡Esa está preocupada en lo suyo! ¡Por supuesto! ¡Solamente que lo suyo es vigilarme a mí! ¡Estás castigada! ¡Llévate rápido a este hámster! ¡A la tienda de animales! ¡Y ni pienses que te daremos dinero para gastar en todo el mes! ¡Deja de limpiarte tus mocos en mí! ¡Estoy harto de estos humanos! ¿Y bien? ¿Lograste hacer un trato con Zach? Todavía no. Lo veré después del gimnasio. ¡Ya viste! ¡La cobija se movió! Creo que te lo imaginaste. Alguien se le ha de haber caído. Sí, tú lo dices. No lo tengo muy claro. ¿En dónde estamos? ¡Dylan! ¿Eres tonto? ¿Para qué trajiste eso? Tú me pediste que vigilara, así que eso es lo que hago. ¡Shh! ¡Nos van a escuchar! ¡Vaya, pero qué chicas tan hermosas! ¡Dylan! ¿Qué haces viendo esas vacas? No las estaba viendo. Entonces, podré robarle a Tina Susack. ¡Dylan! ¡Dylan! ¿Escuchaste? Ya deja de vapear. ¡Oh, rayos! ¡Escóndete! ¡Aless! ¡Otra vez esos mocosos! ¿Qué hacen? ¿Nos estaban vigilando? No, no, ¿cómo crees? Estamos aquí para hacer ejercicio, ¿verdad, Dylan? ¡Otch! Creo que me está llagando. ¡Ew, Dylan! Pero sí lo hice a propósito. ¡Rayos! Lo hice para ahuyentarlas. ¡Mamá! ¡Ya vete! Vamos, hijita. No te pongas así. Si no pones a Melanie en un orfanato, ¡no saldrá de mi cuarto! ¡Deja que coman los pajaritos! ¡Pues, ¿sabes qué? ¡Toc, toc! ¿Se puede? ¡Pasa! Te estaba esperando. ¿Y yo? Bueno, no quiero importunar. ¡Lárgate de aquí! Tina, ¿por qué eres tan mala? Tina, tu hermanita no me molesta para nada. Gracias, Zack. ¿De qué estás hablando? ¡Esta es mi habitación! ¡Que se vaya! Tina, no seas cruel. ¡Está pequeña! ¿De qué demonios estás hablando? ¡Es la hermana más asquerosa e irritante del mundo entero! ¡Zack, sálvame! Tina, estás exagerando. ¡Ya déjala! De hecho, últimamente estás actuando muy extraña. ¿Por qué la defiende todo el mundo? ¡Me está arruinando la vida! ¡Ya oíste! ¡Ya me quedo aquí! A ver si dicen algo... ...interesante. Oye, Tina, de verdad no me esperaba eso de ti. ¿Y entonces qué haces aquí? ¿Me quieres arruinar el día o qué? No. Vine a hacer las pases y te traje flores. ¡Toma estas flores y cómételas! ¡No! ¡No pasa! ¡Estás toda histérica! ¡Nunca debí haber venido a verte! ¡Oh, guau! Creo que Zack está enamorado de mí. Me está defendiendo. Increíble. Vale, no hay tiempo que perder. Tengo que averiguar los planes de esas chicas. ¿Qué más debería llevar? ¡Milani! ¡Ya llegué! Dylan, ¿para qué trajiste eso? Pues dijiste que me preparara para ayudarte en la vigilancia. ¿Y? Pues mira, así podemos atraparlas. Dylan, recuérdame por qué te pedí que vinieras. Fuchi, Dylan, ¿otra vez? ¿De verdad es tan malo? Ajá. Es muy difícil con Tina. Peleamos todo el tiempo. Ah, tal vez no sea de tu tipo. Ajá. Estaba segura de que estarían aquí. ¿Quién es? ¿Dónde? ¿No ha sido que te chequen la vista? Mira, ahí está Ariel. Isaac. ¡Ah! ¿Por qué no rompes con ella y te buscas otra novia? Ariel, suelta mi mano. ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es ese sonido? ¡Dylan, escóndete! ¿Qué están haciendo aquí, pequeñas abandejas? Parece que nos toman fotos. Uy, ¿dónde estamos, por cierto? Creo que nos equivocamos del lugar. Sí, en realidad estamos aquí para una sesión de fotos para Dylan. ¡Dylan, ponte en pose! ¡Melanie, creo que estoy ciego! ¡Melanie! ¡Le voy a llamar a tu hermana para que te corte! ¿Qué? De hecho, ya nos íbamos. Ha sido una gran sesión de fotos. Se llama Dylan en el café. ¡Santo cielo! ¡Melanie es una niña incontrolable! ¡Ajá! ¡A ver! ¿Qué me voy a poner hoy? ¿No? ¿No? ¿Dónde dejé aquella falda? ¡Cucú, hermana! ¡Ah! ¡Melanie! ¿Qué estás haciendo en mi armario? Pues es que te tengo grandes noticias. ¿Y qué noticias? ¡Ya sal de ahí de inmediato! ¡No voy a escuchar tus tonterías! Te traje las pruebas para demostrártelo. Observa. ¿Ves? Zack te engaña con Ariel. ¿Qué dijiste? ¿Cómo que me está engañando? Los acabo de fotografiar en el café. Se tomaban de las manos. ¿Por qué mientes? Tú solamente me sigues a mí. ¡Te lo estás inventando! ¿Y entonces qué demonios es esto? La foto lo muestra claramente. ¿Esto es Photoshop? ¡No me engañas, tontuela! Pero yo ni sé cómo usar ese programa. ¡Estás acabada! ¡Te enseñaré a no andar de mentirosa conmigo! ¡Tina! ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo te atreves a pegarle a una niña pequeña? ¡Papá! ¡Te juro que no le hice daño! ¡Tina! Yo... Sí, papá. Y también me mordió muy fuerte en el brazo. ¡Mira! ¡Pero qué terrible! Bueno, Tina. ¡Dos meses sin dinero para gastar! ¡Pero papá! Bueno, vámonos, Melanie. Tina es una mala influencia. No la tomes como ejemplo. Adiós. ¡Hola, Alice! ¿Sabes qué pasó? Melanie me dijo que estuvo en el café y que vio a Ariel y Zach sentados juntos. Y mientras me lo contaba, sacó una foto. ¡Pero era obvio que era Photoshop! ¡Pero qué helado tan delicioso! Me pregunto qué estarán haciendo esas chicas. Tendré que idear un plan para espiarlas mejor. ¡Ey, Dylan! ¿Otra vez con tus idiotas sorpresas? ¡No! ¡Esta no es Dylan! Entonces es... ¡Ya! ¡Cierra la boca! ¡Rayos! ¡Suéltanme! ¡Suéltanme! ¡Déjenme comer mi helado! ¡Ay, bien, mocosa! ¿No se conoces? ¿Ustedes? ¡Oh, por Dios! ¿Para qué me trajeron a este lugar? ¡Déjenme salir! Ya sabemos que tú nos has estado siguiendo. Y ahora te vas a quedar ahí sentada. A ver si te aburres un poco. ¡Se lo voy a decir a mis papás! ¡Y a Tina! ¡Rayos! ¡Me da mucha pena! No te toques el corazón. Tenemos que ayudar a Tina. ¡San estúpidas y horrorosas! ¡Fuchi! ¡Tienes razón, Ariel! ¡Que se quede ahí sentada! ¡Liberen a Melanie! ¡Liberen a Melanie! ¡Liberen! ¡Uf! ¡Andando! ¡Ya no aguanto más esa vocecita! ¡Melanie! ¡Melanie! ¿Estás ahí? ¡Oh, no! ¡Melanie desapareció y no hay rastros de ella! ¡Y esto dejó su almohada favorita! Dylan, ¿has visto a Melanie? ¡No! Pues es que preparé sus galletas favoritas, pero ella aún no ha venido. ¡Creo que desapareció! ¡No está en ninguna parte! ¿Qué? ¿Cómo que desapareció? ¡Ay, no! ¡Pobrecita de mi niña! ¡Chris! ¡Ven aquí de inmediato! ¡Mis Christie, ¿se encuentran bien? ¿Qué está pasando? ¡Christie! ¡Nuestra niña desapareció! ¡No sabemos dónde está! ¡Pero Tina anda por ahí enojada! ¡Justo acabo de verla! ¡Mr. Chris! ¡Melanie ha desaparecido! ¡La he buscado todo el día y no tengo idea dónde está! ¡Todo menos eso! ¡Yo no puedo seguir adelante sin mi amiga! ¡Le había traído gusanitos! ¡Ella los quería conocer! ¡Hay que llamar a la policía o a quien sea! ¡Todos tienen que buscarla! ¡Que era mi pobre hijita! ¿Qué es eso? ¡Dylan! ¡Esconde a esos bichos! Creo que ya sé dónde está Melanie. Tina quería meterla a un orfanato. ¡Sí! ¡Cierto! ¡Hay que buscarla ya! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Y yo! ¿No me pueden llevar? ¡No puedo estar sin Melanie! ¡La voy a salvar! ¡Mi hermanita pequeña! ¿Por qué has desaparecido? ¿Te gustaba tanto cortar mis camisetas? Tina, vamos al club. ¡Váyanse de aquí! ¡Pero ya tenemos una reserva para hoy! ¡No voy a ninguna parte! ¡Melanie desapareció! ¿En serio? ¿Desapareció? Eso sí que no me lo puedo creer. Mis papás pensaban que la había metido al orfanato. Pero yo no sería capaz. Oh, no te alteres. Ya aparecerá. Vámonos de fiesta. Así te sentirás mejor. ¡No! ¿Qué es lo que no entienden? ¡Está desaparecida! ¡Melanie! ¿No deberíamos decírselo? No lo sé. Pero parece que está muy preocupada. ¿De qué están hablando? ¿Acaso saben algo? ¡Díganme ya! Escucha. Nosotras la secuestramos. ¿Qué? Bueno, como te la vivías quejándote de que ella te molestaba y te vigilaba. Nosotras pensamos que... ¿Y a eso le llaman pensar, bobos? ¿Encontraron a Melanie? Tina. ¡Estas dos la secuestraron! ¿Pero qué les ocurre? ¿Se han vuelto locas? Nosotras solamente queríamos ayudar a Tina. Incluso Ariel estaba en el café con Zach por eso. Pero los mocosos estaban también allí. ¿O sea que era verdad? ¡Ella intentaba decírmelo y no le creí! ¿Y tú? ¡Tina! 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 ¡Tinita! ¡Ay, no te alteres! ¡Tenemos que recuperar a Melanie! ¡Ya díganme dónde está, bobos! ¿Estás seguro de que ahí está? Solamente sé que llamó a Tina, pero no sé cómo es que ella lo sabe. ¿O sea que ella fue quien metió a Melanie aquí? ¡Mugretina! ¡Melanie! ¡Por fin te encontramos! ¡Ah, sí! Encontré unos gises y me los comí de bocadillo. ¡Fui yo quien trajo a todos hasta aquí! ¡Lo hice muy bien! No te preocupes, Melanie. ¡Nos aseguraremos de que Tina reciba su merecido! ¡Pero no fue esta Tina! Fueron sus dos amigas retrasadas. Querían darme una lección. ¡Ah, Alice y Ariel! ¡Ya lo verán! ¡Al fin que nunca me cayeron bien! ¡Melanie! ¡Yo te extrañé! ¡Qué bueno que te traigo! ¡Ey, déjame! ¡No necesito abrazos! ¡Vámonos! ¡Esto es para ti! ¡Gracias, Dylan! ¡Melanie! ¡Te encontraron! ¡Por supuesto! ¿A poco creías que te iba a dejar en paz? Así que tiró las flores. ¡Mi hermanita! ¡Perdón por Alice y Ariel! ¡No pienso hablar más con ellas! ¿Y tampoco te enojarás si me pongo a seguirte? ¡Claro que no! ¡Incluso puedes cortar todas mis camisetas! ¡¿En serio?! ¡Hurra! ¡Ok, nos vemos! ¡Por favor, no te pierdas! ¡Sí! ¡No sabes lo que tengo entre manos! ¡Melanie! ¡Yo tengo que decirte algo importante! ¡Yo te quiero mucho! ¿Por qué te ríes? ¡Llevo mucho tiempo intentando decírtelo, pero no he encontrado un buen momento! ¡Dylan! ¡Entre nosotros no puede pasar nada! ¿Estás loquito? ¡Soy solo una niña! ¡No me digas eso! ¡Oh, mi corazón! ¡Hermanita! ¡Hay que prometer no volvernos a pelear nunca! ¡Vale! ¡Ay! ¡Con cuidado! ¡Lo siento! ¡No me fijé bien! Espérame, voy a buscar algo. ¡Oh, ¿cómo les va? ¡Zack! ¿Cómo estás? Bueno, pues estoy normal. ¿Y tú no te asustaste cuando las chicas te secuestraron? ¡No! ¡Estoy bien! ¡Ay, Tina! ¿Podemos reconciliarnos ya? ¡Claro que podemos! ¡Lo siento! Estaba enfadada porque Melanie me sacaba de Kisya, pero aún no he perdonado a Ariel por querer salir contigo. ¡Tadam! ¡Ha llegado la novia! ¡Y eso! ¿Por qué traes puesto un velo? Bueno, Zack está enamorado de mí. Así que nos casaremos. ¿Melanie? ¿Lo dices en serio? ¡Pues claro que sí! ¡Ya sé que te gustó! Tú me defendiste cuando Tina me estaba tratando mal. ¡Estás demente! ¡Rápido! ¡Bájate de mi novio! ¡Zack será mío! Tina, sácala de aquí. ¡No es normal! ¡Lárgate! ¡Zack nunca podría estar con una niña! ¡Olvida que nos reconciliamos! ¡Caray! ¡Ahora ya no tengo a mi prometido! ¡Espera! ¡Aún está Dylan! ¡Él seguro que me quiere! ¡Le diré que ya soy mayorcita! ¡Mía! ¡Pero qué bonita eres en verdad! ¡Muchas gracias! ¡Uy! ¡Creo que tengo un moco atorado en la nariz! ¡No puede ser! ¡Tu moco vino a parar en mi brazo, Dylan! ¡Lo siento! ¡Vas a ver lo que es un moco de verdad! ¡La lucha de mocos ha comenzado! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Mi moco voló más lejos que el tuyo! ¡Dylan, Dylan! ¡Yo también quiero estar contigo! ¡Hey! ¿Tú quién eres? ¡Soy su novia! ¡Ah! ¡Entonces yo qué soy! ¡Mía! ¡No llores! ¡Tú eres mi novia! ¡Melanie ya perdió su oportunidad! ¡Qué pesadilla! ¡Todos me están rechazando! ¡Pues bien! ¡Entonces no les dejaré vivir en paz! ¡Los vigilaré a todos siempre! ¡Hurra! ¡Por fin es nuestra graduación! ¡Y todos verán mi vestido súper caro! ¡Qué onda a todos! ¡Perdedora! ¡Qué rayos te pusiste! ¡Nunca había visto trapos tan horribles! ¡Ni siquiera en la basura! ¡Barbie, ayúdame! ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Se están haciendo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué mañana es esta? ¡Tú cállate ya! ¡Ay! ¡Demonios! ¡Se suponía que hoy sería mi graduación! ¡Ah! Uff, lo importante es que Niki no me descubra Oye, solo un poco más Me dolió ¿A dónde crees que vas? ¿Yo? Yo solo decidí dar un paseo ¿Con vestido? ¿Y también con tacones? Pues sí, voy al baile de graduación Lo siento, hermana Pero no es mi culpa que no te graduaras de la universidad ¡Traidora! De todas formas, voy a ir a ese baile ¡Maldita sea! Voy tarde ¡Abra, por favor! ¿Qué quiere esta indigente? ¿Qué es lo que quieres? ¿Me puede dar un aventón? ¡Es que voy muy tarde! ¿Yo? ¿A ti? No me hagas reír ¡Ey! ¿Qué le pasa? ¿Está loco? ¿Qué le pasa? Yo no subo gente pobre a mi nave ¡Ay! ¿Por qué me pasa todo esto a mí? ¡Esto no es justo! ¿Qué te pasa? ¿Ahora por qué estás llorando? ¡Porque voy a llegar tarde a la graduación! ¡Ay! Bueno, está bien Pero considérate afortunada Tienes suerte de que el día de hoy estoy de buen amor ¿En serio vas a darme raide? Métete en la cajuela ¿Qué? ¡Ni que fuera tu perro! ¡Vamos ya! Pero qué mocosa tan malcriada ¡Ay no manches! Barbie como siempre No puede evitar presumirnos a todos su mega riqueza ¿Y usted qué hace trabajando para Barbie? Por dinero como el de Barbie estoy dispuesto a todo ¡Hola! ¡Mi mejor amiga! ¡Hola! ¡Ah! Cierto Casi lo olvidó Ahora yo soy la nueva reina del baile de graduación Presumida Adivina quién es ¿Justin? ¡Rayos, Sara! ¡Lo has arruinado todo! Hola, mi amor ¿Mi amor? ¿Están saliendo o qué? Sí Por fin Barbie aceptó ser mi novia ¡Esto no puede ser! ¿Te lastimaste, cariño? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos caímos? ¿Zara? ¿Yo qué? Yo no hice nada ¿No fui yo? ¡Vamos, rápido! ¡Ya ha llegado el invitado de honor! ¿Qué hace esta niña pobre aquí? ¿Cómo es que logró terminar la universidad? Yo tampoco puedo creerlo Yo pensé que la expulsarían al igual que a la tonta de su hermana Nikki Chicas, ¿por qué son tan groseras? ¿No llego tarde? ¿Nikki? Sí, Nikki ¿Qué onda, hermana? ¿No esperabas verme aquí? Ay, pero qué horror Dos niñas pobres en un mismo metro cuadrado Me siento mal Ya, cariño, no necesitas hacerle caso Un minuto de su atención ¡El señor Teo nos visitó hoy! ¿Qué? ¿Teo? ¿Qué onda, chicos? Él es el hijo del señor Roberto Quien da las becas a nuestros estudiantes Oh, entonces es por culpa de tu estúpida familia Que no pude graduarme de la universidad ¿Me están hablando a mí? Nikki, ¿de qué estás hablando? ¡Cállate! ¡Nikki! ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Vine a ver a la persona que arruinó toda mi vida La gente pobre está loca Siempre lo supe Mejor me voy ¡Barbie! Espera un segundo ¿Acaso no te traje a la universidad así? Al parecer sí Si hubiera sabido antes quién eres Nunca me hubiera sentado en tu porquería de coche ¡Ya, Nikki! Basta de estorbarle a todos en su graduación ¡Fuera de aquí! Bueno, ya me voy ¿Crees que quiero estar al lado de este tonto? Eh, hubiera sido mejor que no hubiera venido Lo siento, señor Theo Es mi culpa por haber aceptado a Nikki en la universidad La verdad es que sí, estoy un poco histérica ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Dime Barbie, oye, ¿puedo pasar? Dime qué ocurrió Justin, Sara y yo estamos hablando cosas de chicas Hablamos más tarde Bueno, como tú digas Lo importante es que te encuentres bien Bueno, por fin vas a decirme qué pasó Creo que todavía amo a Theo ¿Qué dijiste? Pero estás saliendo con Justin Empecé a salir con él para olvidar a Theo Pero no funcionó Lo siento, no sabía que había alguien aquí ¿Por qué estás llorando, Barbie? Ah, solo estoy triste porque hoy es el último día de la universidad Me acabo de acordar que tengo que irme No manches A mí que me gusta Justin desde hace tanto tiempo Y Barbie solo lo está usando Ya sabes que tengo novio Veo que encontraste rápido un reemplazo para mí Bueno, pues me alegro mucho por ti Seguramente también estás saliendo con alguien, ¿no? Podemos ir a cenar hoy como una doblecita Yo... Bueno, sí, tengo una novia Y podemos ir a cenar si quieres Nos vemos al rato entonces ¡Ven cuidado! Pero qué gran desastre Porque mentí diciendo que tenía una novia Y ahora... ¿Y ahora qué voy a...? Estos brazaletes aún me recuerdan a Barbie Todavía no entiendo por qué nos separamos ¡Ah! ¡Ese es el coche de Theo! Bueno, ahora le voy a hacer la vida de cuadritos Oye, Mocosa, ¿qué estás haciendo? ¡Uy! Arruinaste ya la graduación de todos ¿Y todavía vienes a rayonear mi auto? ¡Y tú arruinaste mi vida! ¿Eso no es nada? Pero mírate nada más Tú eres pobre conmigo Sin mí tú no tienes nada de suerte ¿Y según tú los pobres no somos personas o qué? ¡Oh! ¡Opa! ¿Qué estás haciendo? Quiero que vivas conmigo por un día Y te des cuenta de que no somos diferentes a ustedes los ricos ¡Ya mero! Estas pulseras son de imanes ¿Qué? ¿Las pegaste o qué? ¡Maldición! ¿Qué hiciste? Todo lo que tocan los pobres siempre lo descomponen ¡Yo no elegí nacer rica o pobre! Tengo una cena importante pronto ¿Y ahora qué voy a hacer? No sé Métete en el auto e irás conmigo Encontraré la manera de desatarme No voy a ir a ningún lado contigo No me interesan esas lujosas fiestas a las que vas No tienes elección, ¿entiende? Maldita sea, espero que al menos sepas conducir un auto ¿Yo? Por supuesto que no Ok, entonces pediremos un taxi Yo no tomaré un taxi Mejor vamos a dar un paseo a pie Como lo hacen los pobres ¿Irnos a pie? ¿Estás completamente loca? Entonces te quedará sin cenar ¿Puedes ser más cuidadosa? Ok, ya vamos ¿Nikki? ¿Con Teo? ¿Qué está pasando aquí? No importa, después lo descubriré Ahorita lo más importante es la graduación ¿Qué piensas sobre mi bolso nuevo? ¿Crees que le gustará a Teo? Bueno, no creo que los chicos le presten tanta atención Seguramente no ven los tuyos porque son del tianguis En cambio, mi bolso está hecho de diamantes Ah, por cierto Le dijiste a Justin que vas a ir a cenar con tu ex Ahorita le digo ¡Justin! ¡Rayos! ¡Otra vez está con esa Sara! ¡Hola, Justin! Barbie, ¿crees que podamos hablar? ¿Podríamos por favor vernos al menos una vez sin que venga ella? Vale Finalmente Hoy iremos a cenar con Teo y su nueva novia ¿Qué? ¿Iremos con tu ex? No, por nada del mundo Sí, con mi ex ¿Y qué? ¿En qué te afecta? Oigan, ¿yo sobro o qué? ¡Sí, sobras! ¡Oh, qué fácil! No importa, encontraré la manera de quitarte a Justin, amiga Es que, cariño, nunca estamos solos tú y yo Y para mí eso es muy importante Y para mí es importante ir a esa cena Y si me amaras, irías conmigo Bueno ¡Hurra! No puede ser, nunca había caminado tanto Yo tampoco, pero ¿sabes? Me gustó A mí no, te dije que pidiéramos un taxi Todavía tengo que ir a cenar y todavía sigo amarrado aquí Bueno, acepto Iré contigo Tengo mucha hambre ¿Conmigo? ¿Para qué? ¿Para que Barbie piense que tú eres mi novia? Claro que no ¿Barbie? ¿Acaso estás saliendo con esa tonta adinerada? ¡Ella no es tonta! Y ya no somos novios ¿Qué pasó? ¿No eres lo suficientemente rico para ella? Ya, suficiente, bla, bla, bla Todavía tengo una opción Así que vamos Bueno, al menos comamos Además tenemos que esconder esto Barbie ni de broma puede ver que estamos unidos con estas pulseras ¡Esa Barbie está loca! ¡Mi bolso está bonito! Y ella no tiene mucho más dinero que yo A ver, ahora sí averiguaré dónde estás, hermana ¡Mira por dónde vas! ¡Por Dios, era! ¡No soy por Dios, era! Ya veo Te acabas toda la comida de la fiesta Déjame en paz Estoy buscando a Niki Siguiendo su ubicación ¡Qué ubicación y que nada! La encontrarás más rápido siguiendo el olor a pobreza ¡Ja, ja, ja! ¡Qué graciosa! Te mostraré que mi teléfono no es peor que el tuyo ¡No me toques con tus manos de pobre! Venir a cenar con tu ex definitivamente fue una mala idea Justin, ¿ya vas a empezar? Fuchi, necesito un menú de oro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedo creerlo! ¡Teo! ¿Esta méndiga es tu nueva novia? ¡Ja, ja, ja! Por supuesto que no Ella es mi... Mi sirvienta ¿A quién llamaste sirvienta? ¿Y por qué rayos traen puestos las pulseras que eran nuestras? ¿Sus pulseras? No entiendo qué es lo que está pasando aquí, Barbie Yo te diré qué está pasando Teo y yo estamos saliendo Y es muy lindo ¿Qué? ¡Rápido! ¡Tenemos que hablar! ¿Entonces qué onda con esas pulseras? Bájale, Justin No se trata de ti Estoy en shock ¿No estás loca o qué? ¿Por qué razón dijiste que tú y yo estábamos saliendo? No seas enojón ¿No la viste? Casi explota del coraje ¿En serio crees que se puso celosa? No parece ser bueno en esto No me sorprende que se hayan separado ¿Sabes qué? Te tengo una gran propuesta Ayúdame a reconciliarme con Barbie Y te prometo que te devuelvo tu beca ¿Una beca? ¿A mí? Estoy de acuerdo ¡Ya, ya suéltame! Mejor sigamos fingiendo que somos novios Para que Barbie se ponga celosa ¿Me estás invitando a salir? Sí, pero solamente hasta que Barbie deje a Justin Bueno, aunque solo sea por eso, está bien Espero que solo haya sido una mala broma Y que no estén saliendo de verdad Barbie, en verdad no entiendo por qué te estás preocupando tanto ¡Guau! ¡Cuánta comida! ¡Qué rico! ¿Y por esa me cambiaste? ¡Suficiente! Me parece que yo sobro aquí Justin, siéntate Vaya que mi Nikki realmente es muy linda ¡Oye! ¡Ese es mi cóctel! ¡Mi amor! ¡Fuchi! ¡Eso es asqueroso! A mí me parece que es bastante lindo Bueno, ya, ya tuve suficiente ¡Que tengas una bonita cita! ¡Ay! ¡Está frío! Barbie, ¿por qué te estás comportando así? Ah, lo de los popotes estuvo muy romántico ¿Podemos repetirlo? Tal parece que mi plan está funcionando Barbie está celosa Nikki debe de estar aquí en alguna parte El mapa me trajo hasta aquí Sabía que no encontraríamos a nadie con esa basura Tranquilízate ¡Oh! ¡Mira! Encontré dulces con predicciones ¿Los probamos? Solo los pobres como tú Pueden comer dulces del basurero Pues como quieras Más para mí ¿Qué? ¿Que intenté otra vez? ¡Perdedora! Trae aquí ¡Cien dólares! Eso no es justo Hasta el universo sabe quién de nosotras es rica Y quién es una pobretona ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Demonios! Por fin este estúpido mapa encontró a Nikki ¡Qué lindo es! ¿Qué me pasa? ¿Acaso me enamoré? Esto no puede ser Nikki, Nikki ¿Me estás escuchando o no? Yo sí ¿A dónde vamos? No vamos a ir a ninguna parte Digo que es hora de por fin hacer algo Con estas pulseras de una vez por todas Pues a mí me gustan Sí, bueno Este es el servicio de rescate Necesitamos ayuda urgente Adelante ¿Quién necesita ayuda? ¡Estoy listo! ¡A nosotros! ¡Nuestros brazaletes están atorados! ¿Brazaletes? No, eso no puedo Puedo abrir puertas Candados Cajas fuertes Por ejemplo Todavía tengo chance De gustarle a Teo ¡Pero estas son pulseras normales! Bueno, está bien A ver, intentemos con esto ¡Ah, no! ¡Tengo miedo! ¡No uses un cerrucho! Ah, de acuerdo Entonces con esto ¡Ah, no! ¡No con un martillo! ¡Puedes dejar de quejarte! ¡Que ya no se pare de cualquier forma! Lo siento Ya no tengo más opciones ¡Ah, excelente! ¡Muy bien hecho! ¡Nikki! ¡Hasta que te encuentro! ¿Y qué está pasando aquí? El rescatista no pudo separar Estas malditas pulseras Es la primera vez que veo algo así ¡Ah! Pero eso es muy fácil ¡Ah! ¡Listo! ¡Por fin soy libre! ¡Nikki! ¡Hermana! Estuve buscando ¿Quién te pidió que vinieras? ¿Qué? ¿Por qué nos separaste? Pues porque pensé que estabas en problemas Estaba muy bien hasta que llegaste aquí ¿Ah, sí? Entonces no me volverás a ver Hoy me voy A la universidad ¡Pues lárgate! ¿Por qué me enamoro tan rápido? Necesito publicar algo para que Teo me vea y me recuerde ¡La, la, 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 la... No puedes imaginarte la cara que puse cuando lo vi con esa pobretona ¡Ah! Me quedé congelada Con la boca súper abierta ¿Y qué dijo Justin? ¿Por qué siempre preguntas por Justin? ¿Yo? Mira quién está ahí Tell me why ¿Qué estás haciendo? ¿Estás juntando dinero para pagarte la escuela? ¿Por qué me molestan? Solo estoy cantando Ajá Mira quién lo dice Toma Hoy estoy de buenas Yo también te regalaré algo ¡Wow! Nunca había visto tanto dinero junto ¿Neta todo esto es para mí? ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Estoy harta de esos ricos arrogantes! Y aléjate de Teo ¡Mi teléfono! Hola Teo Oye, ¿qué estás haciendo? Te doy un beso Total, tú y yo estamos como saliendo ¿En serio tengo que recordarte que esto no es de de veras? Bueno, al principio era así Pero ahora podemos renegociar nuestro acuerdo ¡Ah! Le dije a esa tonta que se mantuviera alejada de Teo Apaga las luces ¿Qué? No, me van a despedir Este dinero te durará para el resto de tu vida Apágalas No, no lo voy a hacer Yo amo mi trabajo ¡Menso! ¿Qué pasa? Ven conmigo, ven ¿Barbie? Definitivamente me van a despedir ¿Dónde estás? Teo ¿Cómo pudiste cambiarme por esa pobre tona? ¿Cómo así? Pero tú también encontraste con quien reemplazarme ¿Cuál es el problema? ¡Pero ya habíamos terminado! Barbie, a ti nunca te ha interesado nada más que el dinero ¿Qué es lo que ha cambiado? No necesito este dinero Y no necesito a Justin tampoco Yo te amo Solo a ti Yo también te amo, Barbie Este anillo definitivamente le demostrará a Barbie que voy en serio con ella Justin, tenemos que hablar Sara, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Y esto para quién es? ¿No se te ocurre para quién? Sara, vete, no es un buen momento ¡Pero tengo que decirte algo! ¡Después vete! ¡Vete! Hoy nadie debe interrumpir mi cita con Barbie Justin, ¿qué es esto? Cariño, todo esto es para ti ¿Hoy se celebra algo? Cariño, no necesito una excusa para hacerte un detalle ¿No tienes frío? No Bueno, por si acaso, te traje esto para que no tengas frío Ah, Justin, tengo algo que decirte Oye, espera, espera Come este pastel mejor Ah, no, me gusta lo dulce ¡Pero yo! ¡Ay! ¡Perdón! Ya te dije que no tengo frío y que no, no quiero comer tu estúpido pastel ¡Entiéndelo! Barbie, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan enojada? Déjame en paz Ya me cansé de tus atenciones excesivas Y en pocas palabras, yo amo a Teo ¿Qué? Sí, salí contigo solo para olvidar a Teo Pero ahora él y yo estamos juntos de nuevo ¡Discúlpame! Lo siento Barbie Espero que todo esto sea una pesadilla y que pronto me despierte ¡Qué rico! Me encantan los pasteles Ah, y tú me encantas a mí Cierra tus ojos ¿Me preparaste una sorpresa? Ya lo cerré Ahora dime qué ves Nada, solo oscuridad Mi vida sin ti era igual de oscura ¡Qué mal chiste! ¿Zara? ¿Zara? ¿Qué estás haciendo aquí? A ver, esperen Como que no entiendo ¿Acaso están juntos de nuevo? Sí, nos reconciliamos ¡Yahú! ¡Al fin! ¡Al fin tengo chance de ligarme a Justin! Tienes una amiga genial Me alegro mucho por ti Teo, te he estado buscando por todas partes Oye, aléjate de mi novio Teo es mi novio ¡Es mío! ¡No, es mío! ¡Ya basta, Nicky! Tú ya cumpliste con tu parte del trato Barbie y yo ya estamos juntos ¿Qué? ¿De qué trato hablas? Nicky y yo acordamos que ella me ayudaría a recuperarte Y que yo le regresaría parte de su beca ¿Qué? No le des ninguna beca a esta pobretona No permitiré esto de ninguna manera No te alteres, mi amor Te prometo que haré lo que tú me digas ¿Qué significa eso? Que no vas a tener ninguna beca ¡Te odio! ¡Los odio a todos! ¡Dime por qué, Barbie! ¡Dime por qué me hiciste esto! ¿Qué hice yo para merecerlo? ¡Los odio! ¿Qué es eso? Ese es el anillo que yo quería darle a Barbie ¿Entonces ya lo sabes? Ya toda la prepa lo sabe Oye, vamos a vengarnos de ellos ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, empecemos a salir ¿Yo saliendo con la niña pobre? Ah, no, se van a burlar de mí Bueno, entonces deja que todos se enteren De que eres un perdedor Y que tu novia te dejó No, espera, está bien Podemos probarlo Entonces te espero para cenar Esa será nuestra primera cita Espero que a Justin le guste mi regalo ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Me asustaste! Esto es para ti Te lo agradezco Nadie había hecho eso por mí antes Justin, te he estado buscando por todas partes Te traje esto ¡Guácala! ¿Qué porquería es esa? ¿No se te ocurrió algo más original Que comprar una rebanada de pastel en la tienda? ¡Cállate, pobre tona! Aparte, ¿qué haces de maltercio? Justin y yo tenemos una cita Así que tú eres el maltercio ¿Una cita contigo? ¡No me hagas reír! ¡Justin, dile! Bueno, eso es verdad Pero cuando yo acepté Estaba un poco fuera de sí ¿Qué? Lo que escuchaste, tonta ¡Vete de aquí! ¿Qué haces? Justin, ¿no le vas a decir algo? Nikki, creo que será mejor que te vayas ¡Todos son una bola de idiotas! Justin, ¿qué tal si tenemos una cita nosotros? ¿Y por qué no? ¡Genial! ¡Qué feliz soy! ¡Mira lo que tengo! ¿Sabes dónde estaba? ¡En una cita! ¡No manches! ¿Con quién? ¡Con Justin! ¡Es tan genial! ¡Lo adoro! ¿Neta? ¿Con Justin? ¿Y quién te dio permiso de salir con mi exnovio? ¿Eh? ¡Dímelo! ¿Acaso tengo que pedirte permiso? No le veo lo gracioso Te gusta usar las chanclas viejas que yo ya boté ¿Llamaste a Justin chancla vieja? ¡Ahorita me las vas a pagar! ¿Por qué soy tan tonta? Todos me abandonaron Hasta me engañaron Ahora definitivamente no terminaré la prepa Teo, mira quién está aquí ¡Ya va a empezar! Todos van a querer bulearme ahora Yo tampoco quiero verte, Barbie No entiendo ¿Qué está pasando? ¡Uy! ¡Qué malcriado! ¡Ahorita vas a ver! ¿Ah, sí? Voy a ver qué o qué babosa ¡Vamos, cariño! ¡No desperdicies tu energía en ella! ¡Ah, cariño! ¡Vamos! ¡No les hagas caso! ¡Ah! ¡Alá! ¡No manches! ¡Ahora esto se queda conmigo! Ahora veremos quién será la mejor estudiante de la universidad ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me entiendo! ¡Ahí va! ¡Otra vez! ¡Estoy listo! ¡Ah! ¡Chin! ¡Ya voy! ¡No lo sabía! ¡Ay, qué seguía! ¡Lo olvidé! ¡Me da risa! ¡Lo siento! ¡Hola! ¡Más fuerte así! ¡Hola, House! ¡Ya sé, hambre!